Bien lo dice el dicho, amor de lejos, amor de los cuatro. Esta famosa pareja se separa. ¿Acaso la distancia puede sobrepasar el gran amor que se tienen? ¿O definitivamente terminará por separarlos para siempre? Estos actores tendrán una prueba muy grande en su relación. Y a pesar de que llevan ya un tiempo juntos, nunca les había pasado algo similar. ¿Acaso en esta ocasión definitivamente su relación se da por terminada? Entérate en este video de todos los detalles. Una nueva prueba llega a la vida de Gabriel Soto e Irina Baeva. Y está apenas por comenzar. Por motivos de crecimiento laboral, estos actores se van a tener que separar. ¿Acaso podrán continuar con su relación a distancia? ¿O definitivamente no aguantarán y cada quien se va a ir por diferente camino? En una reciente entrevista para la revista Hola, la actriz rusa Irina Baeva confesó que este próximo 20 de septiembre ella se va a mudar a Nueva York. Principalmente porque quiere mejorar su inglés, tomar algunos talleres de actuación y analizar alguno que otro proyecto de trabajo en ese país. Así es, si tú estabas pensando que pues tal vez se separaban por una semana, dos meses... No. Irina Baeva se muda a Nueva York. Después de que en todo este aislamiento hemos podido ver como la parejita ha estado más juntita que una garrapata y un perro. De un segundo a otro, ¡pum! Todo cambia. Gabriel Soto e Irina Baeva dieron varias entrevistas, en las cuales hasta dejaban que los medios de comunicación se pasaran a su nidito de amor para gritarle a los cuatro vientos que ya estaban viviendo como una gran familia feliz. Después de haber dado esta gran noticia de que Irina se va del país, claro que nos preguntamos qué va a pasar con Gabriel Soto. Déjame te platico que él se queda aquí en México. El próximo lunes empezarán las grabaciones de su nueva telenovela llamada ¿Te acuerdas de mí? En la cual compartirá créditos con Fátima Molina. O sea, sí o sí Gabriel Soto se tiene que quedar en México. Y recordemos que honestamente las grabaciones de una telenovela, por supuesto que son muy exigentes. Y no es como que el actor se va a poder ir cada dos días a Nueva York a visitar a su novia. En la revista Hola se confirmó que Irina Baeva estaba realmente ilusionada por irse a Nueva York, ya que estará cumpliendo un sueño que tenía hace ya mucho tiempo. ¿Acaso la relación con Gabriel Soto le impedía irse a los Estados Unidos? ¿Acaso ella no se iba porque quería tener bien checadito a Gabriel? Aquí la cuestión es que va a estar bien difícil que las agendas de ambos actores coincidan y se puedan volver a ver. Si tan solo en cada proyecto que tenía Gabriel Soto ahí iba Irina Baeva atrás de él. No lo dejaba solo ni un segundo. Y hasta en medios de comunicación se dieron las noticias de que Irina de repente armaba tremendas escenas de celos en los foros. Ya que no le gustaba ver que su novio hacía una que otra escenita de amor por ahí, con otra mujer que por supuesto no iba a ser ella. Al inicio del aislamiento Gabriel Soto e Irina se separaron, pero fue durante unos cuantos días, ya que Gabriel estaba en Acapulco con sus hijas. Pero pa' pronto Irina Baeva llegó con él y hasta compartió fotografías donde estaba toda la familia unida, como si Geraldine Bazin en este cuadro no figuraba. Ya sabemos que actualmente estamos en la era de la tecnología y existen mil y un maneras de estar comunicado con tu pareja. Pero a ver, honestamente, después de todo el historial que hemos visto que ha tenido Irina Baeva y los celos con Gabriel Soto, ¿ustedes creen, de verdad, que ella va a estar muy tranquila en Nueva York? ¿Que va a dejar a Gabriel Soto en paz? ¿Que no lo va a estar molestando con videollamadas todo el tiempo? ¿O tal vez Gabriel Soto quiera aprovechar esta oportunidad para volverse loco con su nueva soltería? ¿Quién sabe en una de esas si hasta se reencuentra con Geraldine Bazin? ¿Te imaginas? Nunca se sabe qué pueda pasar y ahora que Irina Baeva no va a estar en medio, puede que Gabriel Soto le haga unos ojitos pispiretos a Geraldine y tengan por ahí un encuentro. ¿Crees que pase? Dímelo aquí abajo en los comentarios. Hace unos cuantos días, a través de su cuenta de Instagram, Irina Baeva nos había dado una pista que hasta el día de hoy no sabíamos de qué se trataba. Ella publicó una fotografía donde se puede ver el precioso paisaje urbano de la Gran Manzana, con un cielo preciosísimo con tintes rojizos. En esta fotografía Irina Baeva escribió, sueña en grande. Y al parecer esto es lo que ahora va a suceder. Si de por sí esta noticia nos agarró de sorpresa, déjame te platico que en días pasados, los rumores acerca de una separación definitiva de su relación habían estado más fuertes que nunca. Últimamente varios medios de comunicación los empezaron a notar a algo distantes y hasta viajaban en autos separados. Y a pesar de que la prensa los trató de entrevistar para preguntarles el motivo, ninguno de los dos dijo algo al respecto. Algo que la prensa notó fue que aparte de que Irina Baeva traía lentes y cubrebocas, como que su actitud denotaba como que estaba medio enojada. Pero al no poder verle el rostro, no sabían si se trataba de que ella había tenido un conflicto con Gabriel, ya que después al captar a Gabriel Sato, él sí se detuvo a saludar a la prensa muy amigablemente, pero aún así no dijo nada al respecto. El rumor acerca de una separación en su relación específicamente no había estado muy presente que digamos, al menos en los últimos meses. Durante muchísimo tiempo ellos mismos nos han demostrado a través de redes sociales que eran super mega unidos como Uña y Mugre, asegurando que les encantaba despertar viéndose las caritas en la mañana. ¿Qué crees que suceda ahora? ¿Crees que esta pareja definitivamente terminará su relación por estar separados por la frontera? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que el amor entre Irina Baeva y Gabriel Soto resista esta separación? ¿O al final de cuentas el dicho de que amor de lejos, amor de los cuatro, se cumplirá? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. De igual manera te invito a que nos sigas a través de nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravillosísimo día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.